...precone con el codo sobre la nuca de Montenegro, saca la pelota de la defensa de Chicago Le quedó a Rodrigo Pepe, que se pica, se le quedó al mudo, va para el mudo, para el primero, al mudo, ¡gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡De nuevo a Chicago, al mudo Ruiz! ¡Sí, señores! ¡Miren, miren qué es gol, 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 gol! ¡De nuevo a Chicago, al mudo Ruiz! ¡Le dije, si pica, viene, si pica, viene! ¡Picó, le pasó para arriba y llegó al mudo Ruiz! ¡La tiró cruzadita como si supiera el mudo! ¡Para que robó la pelota a Chicago por intermedio! ¡Rodrigo Pepe, pelota al área! ¡Y al mudo le pegó para afuera, para el gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡De nuevo a Chicago, al mudo Ruiz de cabeza! ¡Gol! En el área, Carboni, descargó bien para Bochy, Bochy la cruza de izquierda, buenísima para Busto, para el tercero, engancho Busto, le va a pegar y ya está... ¡Gol! 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 ¡De Chicago! ¡Gol! ¡Gol! ¡Le chica a Busto! ¡Chicago a tres defensores, cero! ¡La pelota al área, Carboni descargó para Bochy, Bochy a la izquierda, para Busto!